Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace, Ace De todo corazón les deseo feliz Navidad A la bachatera Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Yo ayer Noel lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy, el latino francés Desde París Para el mundo Para el mundo Para el mundo Ondas positivas Tu actitud Tu actitud me hizo cambiar Me escondo de ti, de tu almelada Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti, de ti, de ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perderás Oh, 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 oh Hoy yo tengo un nuevo amor, no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otro Oh, last Christmas te di mi amor Y el dolor es por ti del día después Por ti no quiero sufrir Mejor no regalo a otra Mejor no regalo a otra Como cantaba WAM, he better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-Tuff Que la guitarra, el maestro Mr. J Dale mano Eso Para la bachatera de Navidad Eso Les deseo feliz Navidad Merry Christmas Joya Noel De todo corazón les deseo feliz Navidad One Two Three Four Five Six Seven Six One Two Three Six Five Four Seven Eight Four Two Three Three Four Five Six Six Seven Eight One Two Three Four Three Four Four Seven Four Three Eight Oh, last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti No quiero sufrir Mejor lo regalo a otra